¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si yo ni ante tu puerta de nada sirvió Barras de par, vértete, flor de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un alcohol herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si yo ni ante tu puerta de nada sirvió Barras de par, vértete, ros de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un alcohol herido por las flechas de la incertidumbre Me cortó el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver y a caer Pequeñas crezas Pequeñas crezas Para continuar en la derecha Me siento hoy como un alcohol llamado a las filas de la insurrección Me siento hoy como un alcohol llamado a las filas de la insurrección ¡Oh, oh, oh, oh!